Bueno, voy a leer primero la lección, es de... Convergencia, Segunda Independencia, y aquí vamos a invitar, que andaba por ahí presente, a Suárez Eduardo del Negro. Andaba por allá, lo veo, acá estoy ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya se está sacando. Bueno, vamos a invitar a que nos diga una palabra, y a Laura, que nota el trapo, ¿por dónde anda Laura? Laura Tampetano. No hay forma. Qué va. Bueno, me ponía a esconderse. Bueno, todos ya conocen, ya han tantos años que venimos festejando nuestros encuentros. Yo festejo cada año que hemos ido creciendo en esa relación. Nos conocimos en un momento complejo para Pelota de Trapo, estábamos en el medio de los atentados, secuestros y demás, en el 2008, en una radio, y en realidad estuvimos en la radio, pero nos conocimos en el 45, volviendo cada uno a su lugar. Siempre hablamos de 45. Que distinto a los 70. Alfredo, creo que, si bien nos agarró una etapa, se agarró una etapa pulera, de Pelota de Trapo, es cierto que también era como obvio que tenían, eran caminos que tenían que converger, porque, de algún modo, yo creo que si tuvo un mérito Pelota de Trapo, en Alberto Monacchetti, fue justamente traer los 70 a la política de niños, ¿no? Pensar, yo siempre lo digo, niñez en clave política y no en clave de minoridad, ahora le dicen protección de derechos, leyes o derechos vacíos, sino justamente colocarlo en el terreno la política, y en particular, de una política anticapitalista y antiperialista. Lo cual, en el ámbito de la niñez, no es fácil, porque suele ser un terreno muy fértil para, justamente, es un lugar privilegiado de control social. Desgraciadamente, nuestro país, en el sentido, ha estado muy permeable a las políticas imperiales a través de UNICEF. Es más, fue tal el retroceso en todos estos años, que en los 80, para nosotros UNICEF era claramente un enemigo, y hoy lo hablamos como si fuera un respaldo, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la OIT, podríamos decir lo mismo de, pasamos, digamos, del trabajo digno al trabajo decente, pasamos del efectivo país para los chicos y las chicas a tener derecho, ¿no? Y es distinto ejercer los derechos que tenemos. Entonces, nos hemos conformado con que si sacamos leyes, listo, ya tenemos la suerte del problema. Y el esfuerzo muy grande de Alberto y de Pelotas del Barco ha sido, justamente, desafiar otra lógica. Él siempre decía, irrumpir lo impensado, ¿no? Romper las lógicas que en todos estos años, después de la derrota y después de entregarnos como mundo, digamos, a un país, a un mundo tan acomodado, a una exclusión creciente, hemos naturalizado la pobreza. Yo ahora, porque hablamos de perspectiva de derechos, hablamos de perspectiva de género, yo ahora planteo que podríamos poner una perspectiva de clase oprimida, que la habíamos dejado de tener. Porque ya el tema de pobreza no hablamos, ¿no? No es un tema. La discriminación que sufre un chico o una chica, que vive en cualquier barrio nuestro, no la tenemos. Entonces, Alfredo, cuando era lógico que pudiera engarzar, porque él, desde otro lugar, también desafía lo mismo, desafía la cultura represora. Nosotros la denunciamos desde ese lugar, relató. En particular, tuve el honor de prologar este libro, este nuevo libro, y realmente un honor, pero también porque esos dos ejes tan fuertes que son, creo que serían interesantes de tomar, que tienen que ver con la violencia y tienen que ver con el tema de la democracia, poder desacralizarla, poder sacarla a la luz, quizás nos lleve a parir un nuevo país. La preocupación de Pelota del Trapo ha sido que en estos 40 años posteriores, digamos, a la dictadura militar, no hemos dejado de repetir lo mismo. Y no hemos dejado de emparchar lo mismo. Y otra vez me acordaba de algo de Marquius, que a mí, que en la facultad me había llamado tanto la atención, porque para mí era fuerte, soy abogada, soy de Derecho, que eso es una cosa realmente colateral, porque fundamentalmente me siento militante. Pero decía que nunca se puede construir una escuela donde hubo una cárcel. No se puede usar el mismo edificio, no se puede usar los mismos cimientos. Para construir una escuela se necesita directamente derribar la cárcel. Y yo creo que ese es el coraje que estamos necesitando tener, y creo que Alfredo lo invita en cada uno de sus escritas. Por eso, Pelota del Trapo y Alfredo, cada vez se han hecho más amigos. Y yo te agradezco mucho y feliz cumpleaños, Alfredo. ¡Gracias! Yo creo que Alfredo, ¿verdad? Te decimos análisis. ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con la administración política que uno lleva adelante? ¿Tiene que ver con la cría de ahogada? En todo esto. Mira que uno está acostumbrado a hablar en los jueces, pero hablar de Alfredo es más complicado. Por eso me escondí ahí, alguien me votó yo, yo lo conocí a Alfredo, laburando de abogado, creo. En realidad, la primera vez que me tocó ser creyente en un juicio, increíble. Yo soy defensor, así que defiendo ladrones, asesinos, chorros, estafadores, yo me ganó la vida con eso. También soy circunstancialmente abogado, porque simplemente trabajo de abogado, soy militante y lo seré con la vida. Y recuerdo que Alfredo se acercó una vez, creo que estaban plantando unos arbolitos atrás de un hospital por ahí, porque Alfredo fue muy solidario, acá no se mencionó, fue muy solidario con el tema Cromañón. Se lo cargó al hombro desde el primer día y todavía veo que en sus programas habla de Cromañón. Muy solidario, fue uno de los primeros. Y a mí lo habían convocado para ser creyente. Imagínense yo, la primera vez, creo que, me parece que era la primera vez que iba a ser de creyente. Y no debe haber habido muchas más después de eso, ¿no? Porque eso de trabajar al lado de un fiscal, la verdad que no me gusta, un fiscal es el enemigo, siempre de uno. Y los jueces también, los tribunales, nosotros no creemos realmente en el derecho, en la justicia, en los tribunales, no en los tribunales del sistema capitalista. Sí creeríamos en el derecho, en la justicia, en el socialismo, en una sociedad sin explotadores y explotadores, y ahí sí creeríamos en la justicia, en los códigos y en las constituciones de una sociedad que pretende aconstruirse en una sociedad sin explotadores y explotadores. Pero una sociedad capitalista, los jueces, los defensores, los fiscales, son nuestros enemigos. Lo hice y llanamente son nuestros enemigos. Y entonces me acuerdo que Alfredo se acercó y me preguntó sobre el proceso penal. Yo digo, un sorprendente, que es un psiquiatra, porque me pregunta sobre cuestiones del proceso penal. Se extrañó, puso cara de circunstancia cuando le expliqué cómo se acercó el proceso penal y sobre todo cómo se arriba a una conclusión, cómo los jueces no resuelven la favor o en contra en virtud de la abundancia de la prueba, sino en virtud de lo que se llama la libre convicción, y la sana crítica, ¿no? Entonces yo le decía que, por ejemplo, si tengo que sacar un tipo que está acusado de un robo o de un homicidio y puedo presentar 20 chabones que digan que a esa hora estaba en un asado, lo sacaba, como me ha pasado mil veces. Pero que ahora los jueces seguían por la libre convicción y sana crítica. Y Alfredo se organizó. A mí me ha extrañado que un psiquiatra, la verdad, que un psiquiatra pregunta estas cosas. Bueno, pero sí, le llamó la atención el derecho a Alfredo. Y también le llamó la atención la política, porque cuando eso ocurrió era plena época del kirchnerismo, donde el kirchnerismo era una especie de imperio, si no sabrás de otro político, ¿no? Lo sancionaron, siempre me acuerdo. Entonces era una especie de imperio, era un imperio prácticamente, muy parecido al Benemato. Y entonces me llamó la atención estas dos cosas, que se interesaran en el derecho, en el derecho penal, en la parte del derecho que uno actúa, porque en general, si se interesan nosotros para denostar, ¿no?, porque somos abogados defensores o abogados defensores, el derecho, ¿cómo va a aprender el derecho del abogado-defensor? El derecho penal, el derecho de los derechos humanos, ¿qué más pasa? Porque acabo de verificar. El derecho penal, se está aprendiendo ladrones, estafadores, homicidas, si se ha pensado, me dirán que se puede aprender de otra manera. Y me llamó la atención. Lo otro que me llamó la atención es el interés de Alfredo en la política, pero no cualquier política, en la historia en la que algunos de nosotros proveníamos. Porque la verdad, compañeros y compañeras, haber sido montonero en la Argentina y no haber sido quisionista, está bien. ¡Está bien! Y Alfredo, no, 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 no le hizo fácil. Llamaba, teníamos, no sé, media hora, dos horas, una hora de charlas al aire y no es un tipo fácil. No, 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 no te la hace fácil, Alfredo. La verdad es que no te la hace fácil. Pero no te la hace fácil, además, y te la deja picando. Todos los psicotras son así, que te la dejan, ¿no? Porque uno empieza a pensar después de que se explotió. O sea, terminamos intercambiando, a veces medio con la pata un poco dura, ¿no? Como si fuera, o sea, el plato es que hay, que no va con la pata dura. Y después, un día, no, 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 si tiene razón este chamón, ¿no? Eso es Alfredo en sus intervenciones periodísticas y también en su instancia política. Entonces, esas dos funciones que, por lo menos, en cuanto a mi respecta, me mostró Alfredo, esa función de interesarse por el derecho de una manera muy específica y esa función de interesarse por la otra versión de la historia y no la versión oficial, no la versión que nos estaban vendiendo desde el gobierno y que nos vendieron durante 12 años, ese interés y esa profundidad, ese rascar y rascar para ver qué es lo que realmente había ocurrido, para ver qué sentíamos los que peleábamos y luchábamos, sangrábamos, morimos o desaparecimos durante los 70, me llamó la atención porque, la verdad, no sé si te habéis dicho, un intelectual, ¿sí? Puede ser también un tono, no te lo jaste, vamos, no, bien, porque veo que se llame por él. Los intelectuales durante los últimos 20 o 30 años no se interesaban por eso, es decir, compraban y vendían la historia oficial como si nada, no se interesaban por eso. Sí, y Alfredo sí. Y lo que corona un poco la relación que algunos de nosotros tenemos de Alfredo, está ligado a su práctica en los últimos años, porque Alfredo ha ido a los barrios nuestros y ha convivido con nuestros compañeros y compañeras más humildes, y la verdad nos ha hecho quedar bien. Y Alfredo ha participado y también hay algo que acá no se sabe, Alfredo es solidario, atiende, orienta, asesora a muchas de las mamás de gatillo fácil, las mamás de los chicos asesinados durante los últimos años por la policía, durante los últimos 10, 12, 15, 20 años, desde 1983 hasta ahora. Y muchas de esas madres desesperadas que pierden a sus hijos, niños o adolescentes, algunas de las cuales vivitan con nosotros, otras nos acompañan, otras son simplemente mamás, Alfredo las asesora, las acompaña, las fortalece, y además les da elementos para que no piensen solo en la muerte de sus hijos, sino que viviten más todavía, ¿no? Y nosotros hemos llegado a veces a la conclusión, viendo a las otras mamás, viendo a nuestras mamás de ese 40 años, a Nora, que es mi mamá, el tiempo que tardaron a veces en entender la razón por la cual sus hijos murieron, como gracias a tipos como Alfredo... ...hay cosas que no entienden en la justa vida. Gracias a tipos como Alfredo, gracias a tipos como Alfredo, esas mamás están elaborando cada vez más, más y más, y están llegando a la conclusión que las soluciones, los caminos, no son individuales, que son colectivos, y que de un laberinto se sale solo por arriba, que no hay manera de salir dando vuelta y vuelta, comiéndose la cola como un perro. Y todo eso gracias a Alfredo. Así que, Alfredo, desde la militancia política, desde lo que hacemos un esfuerzo tremendo, una y otra y otra vez, para ver si podemos cambiar esto radicalmente, te damos la bienvenida, y te deseamos, no, no, otros 70 años, aunque sea por lo menos cuando te vayas de acá, que te vayas así como estás. Gracias. 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 Gracias.